¡Gracias! Estaba muy linda para nosotros Bueno, estar en Rock al Parque con Zeta que ya tiene otro proyecto que es Koji ¿Cuál ve la diferencia de que el año pasado estaban con Koji, este año con Stoneflake? ¿Qué diferencia encuentras del festival? Pues realmente lo que veo es que este año se habló mucho respecto a la convocatoria, respecto a las bandas Y que supuestamente el público lo iba a asistir, nosotros abrimos la tercera tarima y encontramos una muy buena acogida del público Encontramos que había mucho parche, encontramos que el festival está muy bien organizado Que a nivel logístico está funcionando muy bien y que el sonido en las tres tarimas está muy parejo Digamos, obviamente guardando las características y el tamaño de cada una de las tarimas El sonido está muy bien, en la tercera tarima está perfecto, en el segundo está increíble Y acá pues todos podemos escuchar deportes Bueno, este año hubo una novedad que cada banda tuvo la oportunidad de probar sonido ¿Cómo lo ven ustedes de esta gran ventaja para las agrupaciones locales, bogotanas y nacionales? Es algo de resaltar de esta versión del festival, yo creo que se siente la evolución del festival Contar con una prueba de sonido te permite brindar un mejor show para tu público Y para el público que no te conoce para tener una calidad óptima en la tarima Bueno, después de Rock al Parque, ¿qué más va a hacer Stoneflex para cerrar el 2013? ¿Qué tienen ahí preparado? Pues ahorita viene un disco que estamos preparando, es un disco que viene con toda Es un disco que tenemos guardado, así como fue el Fútbol nuestro primer disco Tenemos unas composiciones bastante fuertes, tenemos unas dedicaciones fuertes para nuestra abuela Que estaría cumpliendo hoy años, para ella el show de hoy y para ella va ese disco que estamos haciendo Entonces, la idea cerrarlo así, Giro se nos va del país Entonces, vamos a hacer una banda de distancia, una banda de producción, el Aras Bu anda en los Estados Unidos Y desde acá, ahora mismo aprovechando Orbita Rock, le deseo lo mejor de lo mejor con todo el corazón Nosotros continuaremos con Koji y él con Stoneflex, ahí seguimos rocanroleros Bueno, muchísimas gracias por este espacio, dijele un saludo a toda la escena rockera colombiana, capitalina Que están viendo esta entrevista y son seguidores de Stoneflex Parceros de Orbita Rock, sigan pegados acá, nosotros somos Stoneflex y muchas viseras, muchas tripas A ustedes, parceros, a la gente de Orbita Rock, a todos los que están cubriendo este evento A todos los que dejaron de hablar en las redes y vinieron a apoyar este festival No podemos darle gusto a todo el mundo acá, los que venimos, venimos a gozarnoslo Y realmente, el rock and roll no es para hablarlo, es para actuar Así que sigan rocarroleando Orbita Rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!